Bueno, no todas las funciones de la feria, de las actividades... Bueno, pues la verdad que es muchísima normalidad, no hay ningún incidente que haya que rescatar. La verdad que las funciones funcionan además muy bien. Estamos viendo una mayor colaboración de los caseteros a la hora también del cumplimiento de la granza, del cierre, el cumplimiento por tanto también de horario. Y por tanto yo creo que cada año vamos entre todos a colaborar para que todos... Una preguntilla solamente, Barsaluca Digital, buenas tardes. Entonces me imagino que siguen ustedes trabajando para conseguir un pacto o se atreve a seguir en solitario. Estamos en feria. Yo le pregunto, usted está en su obligación de decir sí o no. Estamos ahora mismo en feria y sinceramente... Muy bien, pues como estamos en feria, hablamos de feria entonces. ¿Para cuándo el traslado de la feria? Estamos, como sabéis, preparando con la Junta de Andalucía el proyecto, que es un proyecto que queremos que sea polivalente, que a todo el mundo nos hubiera gustado, especialmente al ayuntamiento, que pudiéramos haberlo trasladado mucho antes de lo que está. Los principales deseosos de que pudiéramos hacer traslado precisamente en el ayuntamiento porque organizar una feria en este espacio es muy complicado. No damos las condiciones de seguridad, de limpieza, que nos lucharía, de comodidad. Y lo que estamos esperando es que para el próximo año podamos tener definitivamente ya un proyecto fijo para que cuanto antes podamos empezar con la Junta de Andalucía. Pues muchísimas gracias. Esperaremos, esperaremos que pase la feria para hacerle de nuevo la misma pregunta. Muchas gracias. Gracias.